Y continuamos con estos reportes desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara en su edición número 37, gracias a todos los amigos del área de prensa que nos han apoyado con un montón de cuestiones para que podamos desempeñar nuestra labor informando acerca de lo que pasa en este festival de la mejor manera. Y ahora toca hablar de cine mexicano, vamos a ver algo de documental, concretamente del documental de Cuando cae la noche, es documental mexicano escrito y dirigido por J. Daniel Zúñiga y se enfoca en la vida de tres adultos mayores. Tenemos tres historias, en la primera tenemos a José, un alcohólico jubilado que quiere seguir activo mientras combate su afinidad por las cubas. Tenemos a Víctor, un doctor que sigue a Obrador en su etapa de candidato allá en el 2017 y que busca su apoyo para una causa en contra de la minería de Peñoles. Y debido al daño que se ha ocasionado por muchas cuestiones allá en Torreón concretamente y pues bueno, hay varias personas que han sido afectadas y él está precisamente con eso y es amenazado inclusive de muerte, de que ya esté el tiempo en un estado quieto, pero bueno, él continúa con la lucha. Y finalmente tenemos la historia de Braulio, que es un viudo que confronta la pérdida de su esposa. Son tres historias, el único factor que está en común con ellos es que las estelarizan tres adultos mayores, no sé, es alrededor de 20, 25 minutos más o menos cada una de estas historias. Y aquí tenemos una cuestión muy interesante. Si vieron el reporte anterior en el cual hablábamos acerca de precisamente el género del true crime, hay una frase que a mí me encantó, que si no emociona, no funciona. Y también tenemos otras frases como Hitchcock, que decía que el cine es como la vida, pero sin las partes aburridas. Este documental, entiendo la función que tiene, es documental tradicional del CCC que sigue fórmulas tradicionales, donde le da seguimiento a un personaje al cual tú consideras interesante y buscas ilustrar la parte de su vida que es referente a esto. Pero honestamente, de las tres historias, solo hay media que es más o menos interesante y es precisamente la que es enfocada con Víctor, con el doctor, con el activista. Las otras dos entiendo qué es lo que se quiere ilustrar, pero honestamente no hay nada emocionante. Entonces, como Hitchcock decía que a final de cuentas el cine es como la vida sin las partes aburridas, todas las partes aburridas estuvieron en este documental. Y entiendo la labor que es muy importante lo que está haciendo Víctor. Hay cuestiones precisamente personales por las cuales se hizo este documental y por el cual se busca narrar este proceso, tener este registro. Sin embargo, no encuentro elementos que precisamente sirvan para que al espectador le importen los personajes. Por ejemplo, la última parte que es algo completamente contemplativo durante los primeros 10 minutos, donde vemos la rutina de un pobre señor viudo efectivamente, pero pues ok, se levanta y se sirve un vaso de agua y luego se va a dormir. Y luego. Entonces son algunos de esos detalles en los cuales honestamente pues como que no hay algo que precisamente nos vincule, haga los personajes interesantes, excepto un caso en particular. Y yo honestamente, pero yo sé Daniel Campos, yo no he ido a escuelas de cine, personas que precisamente han hecho documental como precisamente este caso que tenemos acá por el buen Daniel Zúñiga, toca yo. Ellos han hecho mucho más cine que yo, entienden mejor lo que quisieron hacer, ignoran los comentarios de esta persona que es únicamente un comentarista de internet, pero honestamente pues no hay algo que sirva como para atraer a más audiencias. Pero bueno, seguramente hay algo que yo no vi, algo que precisamente hace que esto tenga mérito y que estuvo incluso en la selección precisamente. Entonces seguramente va a ganar un premio. Yo soy el que está equivocado. Ya ha pasado varias veces, pero bueno, son mis nada humildes comentarios. Si quieren verlo todavía lo pueden ver este jueves 16 en Cinemexania y estará también en la Cinetecafic y probablemente ustedes le encuentran algo que yo no lo vi, Cuando cae la noche, que es parte de la competencia dentro de la categoría de documental. Y bueno, vámonos a grabar otros reportes de Churros y Palomitas para llevar reportando en vivo y en directo desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Churros y Palomitas para llevar reportando en vivo. Churros y Palomitas para llevar reportando en vivo. Churros y Palomitas para llevar reportando en vivo y en directo Gracias.